El árbol de Navidad El árbol de Navidad El árbol de Navidad que hay mucho, pero sí que sea más elegante, es un árbol un poquito más tradicional, como decía, pues se decantan más por ello los alemanes y los ingleses, es un poco más elegante de lo que nos gusta a los españoles, pero luego en todo este ambiente destacaría también lo que es el tema de la decoración. Aquí tenemos un poquito de mezcla de decoración, lo que llamaríamos un poquito de un estilo vintage que se está llevando mucho ahora, que es como coger lo mejor de cada estilo y mezclarlo para crear uno distinto. ¿Los españoles cuándo empezamos a hacer el árbol de Navidad? Pues sobre todo ahora que se aproxima el puente, pues en esas fechas son claves. Luego hay gente que desde que nosotros mandamos el mensajito anunciando la campaña navideña, pues vienen corriendo, están las señoras típicas y vienen el primero, el segundo y el tercer día todos los años y no fallan. Es gracioso la verdad. Como decía, teníamos como novedad este árbol invertido, que en realidad es medio árbol invertido, es decir, que tiene los herrajes de las ramas colocados de manera que las ramas no se cierran cuando se cuelgan. Para mí es súper ventajoso, porque al ser colgado de la pared no necesitas ocupar ninguna espacio del suelo y permite que haya otras cositas debajo, como puede ser una mesa, una silla, lo que sea. Y luego también otra cosa que tiene, la particularidad, es que como la copa, en la parte alta es más ancha que la baja, los adornos cuelgan con mucha más limpieza y eso embillece mucho el árbol. Muy original, de verdad que sí, de verdad que yo nunca lo había visto, es la primera vez que lo estoy viendo y no sé si llevará muchos años aquí trayéndolo a ustedes, pero francamente me parece muy original. Es la primera vez que lo traemos, yo lo he visto en otros sitios, pero que tiene el pie, entonces que se puede poner donde quiera, pero realmente creo que que se pueda anclar a la pared es algo súper táctico. Bueno, aquí esto es completamente una maravilla, una obra que me imagino que habrás tardado lo tuyo, ¿verdad Luisa? Pues la verdad es que sí, esto es una de nuestras joyitas este año, una de las novedades en el montaje. Hemos querido recrear como una pequeña aldea o ciudad, en este caso típicamente alemana, porque las casitas que tenemos aquí son alemanas, y es verdad que mi padre, que fue quien lo montó, se pegó un buen rato aquí montando todo, porque claro, tenemos las diferentes alturas, todos los detallitos uno por uno colocados. ¿De qué son las casas que están hechas? Las casas son de cerámica, tienen dentro un mecanismo eléctrico para poner la bombillita, y son preciosas porque es que se puede incluso mirar por las ventanitas y observar la estampa que tendría dentro la casa. Y es una maravilla, después tiene, esta es una réplica exacta de una iglesia que hay en la ciudad alemana de Tristel, que es la iglesia de las mujeres, y bueno, también es muy llamativo para los extranjeros, esto les gusta mucho. Hemos recreado el mundo de la fantasía, con las hadas, con duendes, y la verdad que también está causando furor este montaje. Se han llevado casi todas las piezas, y la verdad que estamos contentos porque, bueno, es verdad que no es navideño navideño, pero a la gente le transmite una sensación cálida, que es lo que realmente nos importa, sentirnos bien en esta época con un poquito más de frío, en la Navidad. Por supuesto que hay muchísima gente que se ve atraída por las Belénes, que tiene siempre en mente hacer el nacimiento, ya sea un portal grande o un portal pequeño, pues siempre hay quien viene y adquiere un portal o un Belén. ¿Y el árbol que tenemos ahí es que viene ya así nevado o es que ustedes lo hicieron así? Bueno, ese árbol viene nevado y aparte viene con las luces incorporadas, que es una ventaja tremenda, porque todo el mundo odia la parte de poner las luces en el árbol, y además si te olvidas peor todavía. Este es un árbol muy bonito, está gustando muchísimo este año, yo creo que precisamente porque tiene la nieve, resulta más atractivo para la gente, y también por el color rojo con el blanco, pues también está gustando mucho. Yo iba a empezar con el Rey León, pero más bien los protagonistas son los del fondo, ¿verdad que sí? Sí, aquí tenemos el más excéntrico de los árboles, pues tiene combinaciones de todo tipo de animales, tenemos jirafas, canguros. ¿Pero cómo surge a lo mejor esta idea, Luisa? ¿Cómo les ha surgido a ustedes? Pues en realidad surge viendo las ferias y visitando los stands, viendo que ofrecen nuestros proveedores, y la verdad que nos pareció súper llamativo traer a la tienda un árbol de estas características. Yo creo que no va a haber ninguno en toda la isla, yo creo que tampoco, la verdad que es un árbol que la gente pues como que no le entusiasma demasiado, será porque no lo vinculan casi nada con lo que es la Navidad, pero nosotros estamos contentísimos de tenerlo, porque la verdad que a mí me hace sonreír, porque no me lo espero, entonces me gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!